Desde mi Ponce hasta Mayagos Somos la ley, somos la ley Si yo te tengo que cantar un huevo en cor Te cantaré, porque así señores Yo de todo corazón les voy a cantar Mis son, porque en la de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Con su rico son La de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Allá en Borinquen ya se votó El pueblo nuevo fue sensación toda La de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Borinquen, 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 Borinquen linda Borinquen bella, te canco La de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Después muerte y tingó Llegó la disculpa y acabó Pero acabó con todo Pero llegó todo de verdad Más salsa que pecado Y se cayó el dinero con el tupado que tiene Y se cayó el dinero con el tupado que tiene Y se cayó el dinero con el tupado que tiene Y se cayó el dinero con la de Coupe Y se cayó el dinero con el tupado que tiene Borinquen ya se votó Si yo te canto mi cuacuanco Yo te lo canto del corazón, tú ves La de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Borinquen, 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 Borinquen Bella, Borinquen linda Te canto yo sufre La de Coupe Allá en Borinquen ya se votó Baila, pero baila, pero goza, oye mamá, me voy a Juan Corto, ¿eh? La Dicupe, allá en Borinquen ya se botó. La 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 le, la 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 la, la 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 le. Vaya Borinquen. Gracias por ver el video.